Con permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, presento ante esta soberanía la iniciativa que reforma la fracción decimocuarta del artículo 9 de la Ley General de Educación. Como legisladores debemos velar para que las leyes generen beneficio a la sociedad y es por eso que voy a hablar de la importancia de la salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia ya pasó, todos seguimos con nuestras vidas. Debemos ser conscientes que tuvimos alteraciones a nivel estructural en nuestro cerebro por el estrés provocado en la pandemia. Y si los adultos tuvieron consecuencias, ¿qué podemos esperar en los menores que ellos aún no terminan su madurez cerebral? Algunos autores mencionan que entre los 15 y 20 años termina este proceso de madurez. La neurociencia nos enseña a interpretar la forma como el cerebro inicia una conducta, como un niño aprende, como procesa, registra, conserva y evoca una información, entre otros aspectos. El cerebro en condiciones normales de convivencia es quien procesa y aprende, es decir, imita todos los procesos tanto emocionales, de coordinación, motricidad, socialización, tolerancia a la frustración, respeto, etc. Las funciones ejecutivas son habilidades neurocognitivas y neuroconductuales que ayudan a mantener una vida coherente y consciente para el logro de metas, socialización, coordinación y situaciones más específicas como lógica, solución de problemas y visualización de consecuencias. Los neurólogos han mostrado preocupación por diferentes complicaciones en la adquisición de habilidades y funciones ejecutivas en los menores como consecuencia del encierro. La primera es que en la generación de menores que les tocaba entrar a kinder, preescolar, sólo estuvieron presencialmente por siete meses. Después de este tiempo, el encierro fue obligatorio y los menores no regresaron a las aulas hasta entrando a primero, segundo y tercer grado de primaria, lo cual advierte que todas las habilidades base que se adquieren en esta etapa fueron nulas o mínimas. Otro detalle importante es el nivel de violencia con la que nos encontramos en los adolescentes, ya que bullying siempre habrá. El tema es que ahora la agresión ha sido más violenta y fría a tal grado de provocar la muerte en compañeros de salón o entornos escolares. La salud mental en estos momentos debe de ser de gran importancia, ya que estamos a tiempo de evitar una problemática de salud a grandes dimensiones y a nivel nacional. Sin mencionar que los casos de suicidio en menores ya son bastante relevantes en algunos estados de la República Mexicana. Y si hablamos de homicidios o agresiones a otros niños, la cifra y noticias es bastante alarmante. Basta con mencionar sólo algunos. Norma Lisbeth, una niña de 14 años en Teotihuacán, muere por contusiones múltiples en el cerebro por causa de una compañera con una piedra. En Puebla, Emanuel, un niño de nueve años se colgó de un árbol porque no quería hacer su tarea de la escuela. En Coahuila, un menor de 11 años se quitó la vida porque sus padres le prohibieron escuchar canciones de peso pluma. En Querétaro es quemado un niño de 14 años por dos de sus compañeros. Y así podría continuar con ejemplos desgarradores. Lo importante es reconocer que en México y todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, existen afectaciones como consecuencia del encierro. Esta es la razón por la cual en la iniciativa que presento ante ustedes propone que la salud mental en las niñas, niños y adolescentes se pueda identificar cuando se tengan afectaciones psicológicas que puedan llevar al suicidio. Compañeras y compañeros diputados, este tema debemos de identificar, así como cuando alguien tiene fiebre y de inmediato pensamos que su salud física está afectada. Concluyo, presidenta. Prioricemos y reflexionemos la importancia de la salud mental, porque nos conduce a una imagen positiva de uno mismo, a tomar buenas decisiones y a afrontar los desafíos y obstáculos de la vida en el hogar, trabajo y escuela. Y recuerden que este 2 de junio Claudia Sheinbaum será nuestra presidenta. Es cuanto. Gracias. Gracias.